Ya tú ves que no me haces falta, que ya no te quiero junto a mí jamás Porque tú, creyendo ser reina, creíste destrozarme el sentir de amar Ya verás como tú te arrepientes, por haberme tratado así Y cuando tú vuelvas a buscarme, ya será muy tarde para ti Ya verás que no me haces falta, que ahora sí que tengo un amor feliz Ya tú lo ves mi negra, tú no haces falta Ya tú lo ves, ya tú lo ves, ya tú lo ves María Elena, ya no te quiero cosita buena Ya tú lo ves mi negra, tú no haces falta, creíste que lo era todo para mí Y por eso no quiero volver a ver Ya tú lo ves mi negra, tú no haces falta Sé que tú no estás en la tiquí, tú no vales ni un cucuruchito de maní Tú no ves mi negra, tú no haces falta ¡Oye, no! ¡Ey, ey, y vete ya! ¡Ey, ey, y vete ya! ¡Ey, ey, y vete ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, y vete ya! 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 Ya tú lo ves mi negra, tú no haces falta Ya tú lo ves mi negra, tú no haces falta ¡Ey, ey, y vete ya! Ya tú lo ves mi negra, tú no haces falta Ya tú lo ves mi negra, tú no haces falta Ya tú lo ves mi negra, tú no haces falta Ya tú lo ves mi negra, tú no haces falta